Ahí le va la historia de cuando fui a la cárcel. Órale, listos. Fue por ahí como en el 2012. Llegué a caer a la cárcel por una pendejada muy pendeja. La neta. Ese día que caí a la cárcel, cuando me arrestaron, llevaba yo puesto un short. Un short así, un shortcillo de esos. Pues un short, un pinche short. Ya sea playero, o de ejercicio, o de mamados. Llevaba yo un short y llevaba yo una camisa, camisa de esas de mamadillos, de esas de tirantes, así. No sé cómo se llaman, camisetas o la chingada. De esas que usa uno bajo una camisa de vestir. Y tenía yo un short y una camisa de mamados. Cuando llegas a la cárcel aquí en Estados Unidos, te meten a un cuarto de espera. En el cuarto de espera, esperan que tus familiares llamen y digan que van a pagar tu fianza. Así ya te dejan libre, ¿verdad? Entonces, como nadie pudo pagar mi fianza, porque en ese tiempo tenía un problema, este, un problema legal, y me tuve que esperar en el cuarto de espera como unas pinches seis horas. El problema que en el cuarto de espera, compadre, está bien frío, frío como los huevos. Pinche hombre de las nieves. Frío, hijo de su pinche madre. Frío como tu corazón, baby. Entonces, pues yo me estaba estirando así la pinche camisa de mamados, así. Y me quería, me quería estirar. Y el short lo hice pantalón, el hijo lo hice cobija, el desgraciado short. Y me tapé las pinches patas flacas y todo el pedo. En el cuarto de espera de la cárcel, es como los hospitales, tienen que mantener todo bien frío para que no, este, por los gérmenes, bacterias y todo ese pedo. Y por si te eches un pedillo ahí, no huele tan feo. Entonces, estaba ahí en el cuarto de espera, así como que, puta madre, pues que me lleven o que me saquen o la chingada, ¿no? Pero en el cuarto de espera, compadre, estaba un vato ahí. Terminó en la cárcel también, por a lo mejor por un pedillo. Y ahí estaba el vato, pero el vato iba bien arremangado, el vato iba con camisa de vestir acá, media narquillona el vato y con un pantalón acá chingón y un cinto piteado y una villa chingona. O sea, el vato iba pues acá bien chacalillo el vato, bien de arranque, pues. Y el vato me empezó a hacer plática. No les quiero decir de dónde era porque van a decir, nah, este güey ya, anda hablando mal de la gente. No, no, no. Pero el vato pues es de arranque, pues. Dice, ¿qué hago, compadre? Dice, ¿y por qué estás aquí? Le digo, pues por pendejo, primero que nada. Por segundo, pues por más pendejo. Porque la cagué, ¿cómo? Digo, ¿y tú por qué estás aquí? Ya andando en chismosos y confianza, ¿no? Dice el vato, pues la neta yo estoy aquí, dice, porque pues andaba tirando, ya sabes qué, dice. Le digo, pues no sé, compadre, pues cuéntame. Ya sabes qué, güey, dice. Pues pa' qué le hacemos, güey. Pues ya sabes, güey, dice. El tamale, pues no sé, güey, pues dime, güey. Y dice el vato, pues andaba yo tirando ahí mi herrilla. Le digo, no chingo, entonces te metieron al bote por cochino o qué. Ese es mamón, güey, dice. Me metieron al bote.